Hoy toca metamorfosearse con los Power Rangers. Bueno, aprovechando que acaba de salir, bueno, acaba de salir hace ya un par de semanas, pero nosotros acabamos de ver la nueva película de Power Rangers y que a mí personalmente me encanta la franquicia, creo que va siendo hora de volver a retomar esta pequeña sección de fotogramas y píxeles donde hablamos de juegos y juegos basados en películas, series de televisión, etcétera, etcétera. Y qué mejor manera que aprovechar con Power Rangers esta franquicia que para muchos de los que nacimos a finales de los 80 o principios de los 90 nos marcó totalmente la infancia. Yo, la primera. Yo soy del 87, viví la fiebre de Power Rangers de 93, 94 a tope. Me pilló totalmente de lleno y soy muy fan de los Power Rangers, sobre todo de aquella primera temporada, los Mighty Morphin Power Rangers. Así que bueno, tu experiencia con Power Rangers, que eres más viejo. Yo te voy a decir a los que estabais esperando el vídeo de Ringcast que no os preocupéis, que se subirá tarde o temprano, pero ahora la actualidad mandaba, ¿verdad? Sí. Bueno, la actualidad porque acabamos de ver la película y si esperamos un par de semanitas más, lo mismo se nos olvida la película. Y no es plan. Me había que aprovechar ahora, pero no os preocupéis porque el vídeo de Ringcast se subirá cuando, por supuesto que sea la mejor la semana que viene o cuando toque. No os preocupéis, que sea ahora. Pues a ver, los Power Rangers, pues a mí me pilló algo más mayor, claro. Yo tengo más años y me pilló bastante mayor, quizá principalmente por mi hermano. Me llegó mi hermano, mi hermano es más pequeño, es un poco más pequeño que tú. Llevo un año conmigo, tampoco tan pequeño. Y a ver si le pilló de lleno todo esto. O sea, mi hermano tenía de todo el Power Rangers. Tenía la película en VHS, tenía Megazord, tenía todos los muñecos, todo, un montón de cosas, posters. Y le podíamos haber pedido alguno para sacarlo en el vídeo. Bueno, poquita cosa le queda ya al pobre. Pero algo tiene. Alguna cosa. Algún Power Rangers verde por ahí, hecho polvo. Pero alguna cosa le queda, pero no. Tenía de todo. De todo en aquel entonces. Y a mí, por ciencia difusa, me pillaron. Aunque ya era más mayor y tal. Dijo yo, pues son graciosos también. Y sobre todo con el tema de juegos. O en alguno, ahora sí queremos poner aquí unos cuantos. Y bueno, la verdad que no estaban mal. Tenía ese toquecillo casposillo. Que yo cuando era pequeña no me daba cuenta de que era cutre. Para mí era la cosa más guay del universo. Era como que se abrese al cielo y viese, yo que sé, algo muy guay. Para mí eso era lo mejor del universo. Pero cuando te pillaba algo más mayor, pues era como, no sé, como más gracioso, más... No sé, como cuando ves de adulto una película de Godzilla o alguna cosa así. No, no sé, tiene ese toque un cutrecillo especial. Es una cosa curiosa. Además es una mezcla de series de adolescentes de los 90, en plan El Salvador por la Campana o algo así. Y bueno, ya sabéis de dónde viene la serie original, aunque yo creo que eso lo vas a contar tú. Sí, ya va siendo hora de contarlo. Para los que no lo sepáis, Power Rangers realmente no es una serie original. Es una adaptación de una, no una serie, una franquicia japonesa. Se llama Super Sentai. Que está hecha de varias series de ese mismo género. Digamos que el Sentai es un género en sí, que es eso de personajes que se disfrazan con máscaras y tal, y luchan. Hay muchísimas series de Sentai, pero aquí a Occidente no nos han llegado tantas. Quizás las más conocidas sean, más que Rider, que creo que aquí en España nunca se ha emitido, pero sé que en Latinoamérica tiene bastante seguimiento. ¿Es bueno que sí? Sí, sí, me dio. Yo no lo he visto nunca, desde luego. Ultraman, que seguro que os suena un montón. Bioman. Power Rangers, etcétera, etcétera. La cosa es que allí en Japón, digamos, son temporadas, por así decirlo, casi de la misma serie. Pero cuando termina una empieza otra. Lo hace toda la misma compañía y no... Digamos, no es que sea como aquí que esta genopolicía que ya hizo siete series de este género en la tele. No, sino que está la que está y punto. Bueno, pues el Mighty Morphin Power Rangers, la que nos llegó aquí a América, fue... Bueno, América. Aquí a Occidente, primero a América y luego al resto de continentes. Es una adaptación de una de esas series del ochenta y tantos, del ochenta y nueve, creo. Mientras que Mighty Morphin Power Rangers se empezó a emitir en Estados Unidos en el noventa y tres. Esta serie se llama Thee Rangers. Y es una serie de Sentai donde una serie de personajes... De Sentai, eh, no de Entai, que eso es otra cosa. No, eso es otra cosa. No tienen la que ver. Si os vais a confundir que no. No, 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 no tienen la que ver. Sentai, que bueno, es con poderes de dinosaurios, etcétera, etcétera. Esa serie, eh, estaban buscando, para retomarnos un poco, eh, se trata de los creadores de los Power Rangers, que son, eh, Shuki Levi y... Hein Saban. Hein Saban, exactamente, es que los confundo los nombres. Pero le digo Shuki Saban y Hein Levi, no sé por qué los confundo. Pero bueno, esos dos. Estaban buscándose todo tipo de contenido infantil para proponer a saco con los canales de televisión estadounidenses. O básicamente se buscaban la vida así. Y por tanto, series de otros países a Estados Unidos, adaptándolas. Y en un viaje a Japón se toparon con el Sentai. Les llamó la atención, compraron los derechos de Shiu Ranger para Estados Unidos. Realmente de todo el Super Sentai. La serie esta que cada temporada es distinta. Pero bueno. Tomaron los derechos de Shiu Ranger, lo llevaron a Estados Unidos y lo adaptaron. En vez de emitir tal cual doblado la serie original, lo que hicieron fue tomar las escenas de acción de esta serie y regrabar en Estados Unidos con actores americanos otra serie completamente distinta. Pero en los momentos de lucha ponían el footage de la serie japonesa. Era como lo que se hacía muchas veces con los juegos, como pasó con el Doki Doki Panic. Que lo convirtió en Super Mario Bros. 2. Eso, pero en serie. Algo así. En la serie prácticamente resquinear la serie original. Tenemos por un lado las escenas de personajes normales. Que son Power Rangers. Con actores americanos y tal. Y una vez que se transforman, se convierten con el traje y tal. Eso es todo escena japonesa. Por eso da lugar a algunas cosas un poco raras. Como que se repitan muchas veces la misma escena. Cosas que te das cuenta cuando lo ves de adulto. Que estás viendo una batalla y estás viendo que esa patada y ese golpe la has puesto hace 3 minutos. Porque realmente estás reutilizando y las escenas que puedes reutilizar son limitadas. Entonces pues da lugar a situaciones bastante curiosas y extrañas. Pero bueno, la cosa es que la serie fue un completo éxito en Occidente. Y inició una Power Rangers manía a principios de los 90. Y ya te digo, a muchos nos pilló totalmente de golpe y fue alucinante. También hay que decir que esta es la primera serie de Sentai que llegó globalmente. Sobre todo a Estados Unidos. Pero no la primera. Que nos llegó aquí a España, por ejemplo. Aquí, los que seáis un poco más mayorcitos seguro que os acordáis de Bioman. Bioman lo emitían antes de Power Rangers. Años antes, quiero decir. Y era tal cual la serie japonesa. Sin adaptación ni nada. Era otra temporada del Super Sentai. Diferente. Y claro, muchos diréis, claro. Pero es que los Bioman eran mejor que los Power Rangers. Lo que fuera mejor es que era la japonesa original. Tal cual. Era lo mismo, básicamente. Era lo mismo, pero la japonesa original. Mientras que Power Rangers estaba bastada. Ya depende de la edad que tengas. Pues te habrá tocado una, te habrá tocado otra. Te habrá tocado más cariño a una. Te habrá más cariño a otra. Yo recuerdo haber visto Bioman. Pero tengo recuerdos muy, muy, muy lejanos. Porque era muy pequeña. Aquí lo emitía, no sé, en el 91 o 92. No estoy segura. Y en esa edad, pues yo tendría, no sé, dos, tres añitos. Es que apenas me acuerdo de nada. También recuerdo haber visto Ultraman. Que eso sí me acuerdo más. Y creo que si no contemporáneo de Power Rangers. Me acuerdo que lo echaban en la dos. Si no contemporáneo poco antes o poco después. No estoy segura. El Bioman, Ultraman me encantaba. Eso sí. Estaba siempre muy gracioso. Porque era el japonesillo. Que allá con la muchacha. Y cuando aparecía Ultraman. Siempre desaparecía. Oh, qué curioso. El que se transforma en Ultraman. Como Superman en Japón. Estaba como Superman en Japón. Y cuando se iba Ultraman. Aparecía él y le decía a la muchacha. Ay, ya está Ultraman. Qué curioso. Y nunca está cuando está él. Ay, sí. Ya lo vería algún día. Sí, sí, sí. No sé. Siempre me acuerdo de eso. Y la verdad que estaba chulo. Ultraman me enamoró un montón. Tengo mucho cariño también. De hecho, lo recuerdo más que Bioman. Supongo que porque lo pondría más tarde. Unos años más tarde. Ya me pillaría más mayor. No lo sé. Pero me acuerdo. Bueno. Y luego hay que decir que los Power Rangers han seguido. Por supuesto. Incluso. Sí, sí, sí. Siguiendo teniendo series. Pero los han ido ya cambiando y evolucionando. De hecho. Está la primera temporada que nos llevan aquí. Los Mighty Morphin Power Rangers. Que es una estación esta de Zeus Ranger. Que por cierto. Decir que la serie original. La de Zeus Ranger. Es bastante diferente. A lo que nos enseñaron aquí. De hecho. Es bastante dramática. De hecho. Básicamente. La historia va sobre Rita. La conocemos. Que además es la misma actriz. Es igual. Que se vuelve loca. Porque le matan a su hijo. O algo así. Yo es que la original no la he visto. Lo he leído. Esto es por ahí. No lo tengo muy claro. Y. Si es por eso se vuelve mala. Y la lía. Y pasan cosas bastante dramáticas. Durante toda la serie. Y es bastante más. Más heavy en contenido. Aunque igualmente es una serie infantil. El Super Sentai. Es una serie para niños pequeños. Pero el concepto que tienen los japoneses. De niños pequeños. No es el mismo que tenemos nosotros. Por ejemplo. Porque. Que le pasó al Power Ranger Verde. Exactamente. Eso lo iba a contar luego. Pero vale. Aprovecha ahora. Ya que estás con la parte dramática. Pues eso sí. Power Ranger Verde. El hecho de que aquí. Nos cambiaran al Power Ranger Verde. Por el Power Ranger Blanco. Es porque hay muy poco footage. Del Power Ranger Verde. Muy poco montaje. Un poco montaje. Que hay palabras en inglés. Es que es así como se llama. ¿Qué quiere que le haga? Un poco metraje. De ese Ranger en Japón. ¿Por qué? Pues porque es un personaje que en Japón. Muere. A mitad de la serie. Muere. Entonces claro. Tiene menos contenido de sacar. Que de otros personajes. Por eso. Como además había tenido mucha popularidad. En Power Ranger. En la versión occidental. Tenían que seguir manteniendo al personaje. Porque se había convertido en el favorito. De la mayoría de la gente. Y la única manera que tenían. De seguir haciéndolo. Ya que no tenían de dónde sacar. Es cambiar de personaje. Básicamente cambiar. De dónde sacar. De dónde sacar. Las imágenes japonesas. Porque es que no había. Entonces. Lo que hicieron. Fue que tomaron. Otra serie de Sentai. Diferente. Y cogieron. El metraje de esa serie. Solo. Del personaje blanco. Curioso. Por eso tiene su propio. Power Ranger blanco. Es como si no fuera un Power Ranger. Sí. Es una cosa rara. Por eso tiene el traje tan diferente. De los demás. Por eso tiene un Thor totalmente distinto. Por eso digamos que el Power Ranger blanco. Es un poco diferente a los demás Rangers. Sí. Porque realmente es otra serie. Es curioso porque luego su Megazor. Se podía fusionar con el de los otros también. Eso tiene su historia. Pero bueno. Como había tenido mucho éxito. Ya que lo han mencionado. Lo voy a contar. Como había tenido mucho éxito. En América pidieron a Japón. Que grabaran metraje exclusivo. Con esos trajes y tal. Para gastarlo en Power Rangers. En América. Entonces de ahí viene. Todo ese tema. Viene el. Que se mezclen los Thor y tal. Porque es que ese. Si te fijas. A partir de la segunda temporada. Que tanto éxito tuvo. Cuando ya aparece Ranger blanco y tal. Todo eso lo grabaron exclusivamente. Para América. Porque la primera temporada japonesa. El Civil Ranger no estaba todo eso. Curioso. Bueno. Más cosas de tu infancia. Mi infancia. ¿Con los Power Rangers? Pues yo siempre he sido fan de los Power Rangers. Desde que era muy, muy, muy pequeña. Si nos ponemos a. Me pongo ahí a recordar. En plan mi infancia. Me acuerdo que salía de. De clase. Y llamaba a mis compañeros. Y quedábamos en mi casa. Para ver Power Rangers. Tomándonos un colacado y un pan con una acilla. La acilla. La acilla. Hasta la acilla siempre está presente en la infancia. Si, si. Y venían mis compañeros. Y quedábamos todos ahí a ver Power Rangers. Compañeros de clase. Yo jugaba con mis primos a los Power Rangers. Cada uno de un Power Rangers. Y nos peleábamos. Yo era el azul. Porque es mi favorito. Mi hermano tenía un disfraz. El Power Ranger rojo. Mi madre me hizo un disfraz de Power Ranger azul. Por carnaval. Que se lo pedí. Y no lo compró. Porque bueno. En aquel momento. Mis padres no tenían posibilidad de comprar disfraces. No estábamos muy bien económicamente. Entonces me lo hizo con tela. Y la verdad que era bastante convencente. Recuerdo que para hacerme el medallón. Del Power Ranger azul. No tenía ningún dibujo de un triceratops y tal. Así que recorté la cara de un Battletoad. De una revista. Y ese era el medallón. Lo pegué en un redondito de cartón. Y eso. Incluso de infancia. Y no tenía careta. Me pintaba la cara. Creo que tengo fotos por ahí de pequeñas. Disfrazadas de Power Rangers. Pero no las voy a poner en el vídeo. Porque las están en mi casa. Los álbumes familiares y eso. Así que. No voy a ir a casa de mis padres. A sacar fotos de los Power Rangers. Y un poquito lejos. Más cosas. ¿Vamos enseñando algún jueguillo ya? Bueno. Vale. ¿Qué quieres? Vamos intercalando. Con tus recuerdos de infancia. Mi infancia. Bueno. No tenemos muchos. O los Power Rangers tenemos realmente cinco nada más. Estamos buscando alguno más. Por ejemplo el de Mega CD. El de Mega CD lo que pasa es que es esquivo. Por así decirlo. Es difícil de encontrar. Que al de Mega CD pues la gente no le suele gustar. Porque es básicamente. Es la serie. En vídeo. Lo que pasa es que te salen como Quick Time Events. A mitad del vídeo. O sea en plan te dices pulsa izquierda. Pulsa tal botón. Pulsa no sé qué. Lo pulses o no lo pulses. El juego sigue. O sea el vídeo sigue. Porque es la serie. Tal cual. Pero si no lo pulsas bien. Se te va bajando una barra de vida. Y no pulsas a tiempo. Entonces. Si no. Funcionas bien. No eres rápido con los botones. Se acabas muriendo. Se acaba caer el juego. Game Over. Pero si le das bien rápido a los botones. Pues va avanzando el vídeo. Y va avanzando el capítulo. Que para ser un juego. Es una cosa un poco rara. Pero a ti te gusta mucho. A mí sí. Porque te está viendo un capítulo de la serie. Claro. Lo que pasa con algunos juegos de Megacen. Hoy en día la gente los ve y dice. Pongo que es chorrada. Pero en su día. Eso era una pasada. O sea. Imagina. Ponerte ahí directamente a la tele. Y tenerlo ahí en vídeo. Y bueno. Vale. Que la integración podría haber sido un poco mejor. Pero. Por lo menos estás haciendo algo. Pues bueno. Por aquí tengo el de Mega Drive. El primero. Primero. Toma. Empieza a hablar de él. Es un juego de lucha. A mí personalmente no me gusta demasiado. Me parece un poco. A ver. Mola porque están los Rangers. Obviamente. Y además. Los enemigos con los que luchas y tal. Son un enemigo típico de la serie. Y mola. Eso está bien. Pero la jugabilidad es un poquito. Regulera. Es muy complicado. Es difícil de ganar. Pero no porque sea técnico y tal. Sino porque es un poco guarro. Entonces pues. Lo bueno es que en este. Si mal no recuerdo está el Ranger Verde. Sí. Y en este está el Ranger Verde. Que si te mola el Ranger Verde. Pues puedes jugar con él. Que está bien. Sí. Pero bueno. Es el típico juego de lucha. Que en cuanto encuentras la típica técnica para ganar a los enemigos. Pues te pones a spamearla y le ganas. Pues si no son tramposillos. Y además también puedes manejar a los Thor y a los Megazors. Pero más bien solo a los Megazors. Está el Dragon Thor del Ranger Verde. Y el Megazor. Los Thor solos no. Pero da igual está el Megazor. Yo creo que esto lo sacaron más para aprovechar el tirón y tal. Y bueno. En Super Nintendo hay dos ¿no? De la serie original. Sí. Que no los tenemos. Está este. El Fighting Edition. Que es igual. Y hay un Beat'n'Up. Que está bastante bien. Un Brawler. ¿No? Y luego también está este que tengo por aquí. Que este además lo hemos conseguido hace poquito. El de Game Gear. De la serie original. Sí. Y este sí que merece bastante la pena. Este sí te gusta mejor. La verdad es que es una cosa un poco extraña. Porque es una mezcla entre Beat'n'Up y juego de lucha. Digamos. Vas con un scroll lateral. Vas avanzando por el nivel. Pero cuando te encuentras con un enemigo. Se bloquea la pantalla y es un juego de lucha. Y cuando lo vences sigues andando y así. Es una cosa curiosa. La verdad es que tiene una mecánica bastante interesante. A mí ya te digo que me sorprendió bastante este de Game Gear. Y la secuela de The Movie. Me parecen bastante buenos juegos. Y dentro del catálogo de Game Gear de lo mejorcito la verdad. Gráficamente está muy bien. Músicamente suena muy bien. Y ya te digo que la jugabilidad es bastante particular. Y merece la pena probarlo. Me sorprende que no portearan este a Master System. Sí, es raro. Bueno, el Master System estaba ya aquí difícil. En situación difícil. Pero ya por el 93 todavía tenía... Todavía tenía tirado. Podían haberlo porteado. Luego si hubiese salido el Master System lo hubiera comprado en su época. Sin duda. Bueno. Decir que hay algunos juegos para Famicom. Principalmente. Luego hay algún bootleg reconvertido para NES. Intentando camuflar los Power Rangers. Pero están basados en la serie original. En Civil Rangers. Que están bastante bien. Es verdad. Sí, hay algunos juegos bastante chulos. Si queréis echar un vistacillo. Y de la serie original no tenemos más. Pero es que tampoco hay mucho más. Está los dos, ya digo. Los dos que hemos comentado de Super Nintendo y el de Mega CD. Y está. ¿Y no hay alguno en Game Boy? En Game Boy también tendrás. ¿Pero lo tienes? ¿Me suena algo? No, no lo tengo. No lo tienes. ¿No jugaste en su día ni a nada de Power Rangers en Game Boy? Muy raro, ¿no? Sí, pero porque no sabía que existía. Cosas de la vida. Bueno. Pues nada. Si no sé que me lo hubiera comprado. ¿Más cositas de tu infancia con la serie? Pues estoy así pensando de la serie. Me hemos empezado a hablar directamente en ella. Pero no hemos contado de qué va. Ni nada. Que a lo mejor alguno que viene aquí sin saber nada de Power Rangers. Pues dice, pero vale, me cuentas de esta serie japonesa que tú quieras. ¿Pero qué es Power Rangers? Pues Power Rangers es la historia de cinco chavales. Adolescentes. Que un día. Por... Cien se infusa prácticamente. Bueno. Se han transportado al centro de mando de Zordon. Zordon es una cabeza flotante. Del espacio. Que les da poder. Se los convierte como en superhéroes. Están vestidos con esos trajes que habéis visto en las carácturas del juego. Y cada uno tiene un poder que simboliza una habilidad. Diferente. Y cada uno con un dinosaurio. Está el chaval que recibe los poderes del Ranger Rojo. Jason. Que tiene el Thor tiranosaurio. Los Thor son un robot gigante. Bueno. Dinosaurios no todos. Siempre se dice dinosaurios. Pero no todos son dinosaurios. Son criaturas de la época prehistórica. Que es lo que viene la serie japonesa. La serie japonesa era un poco... Era así. Eran gente que habían vivido. En la época de los dinosaurios. Y... Y habían viajado en el tiempo. O algo de eso. No me acuerdo. Es que ya digo que la serie japonesa no la he visto. Así que no me hagáis mucho caso cuando hable de la serie japonesa. Porque no la he visto. Y estoy hablando un poco de cosas que recuerdo así fugaces de haber leído alguna vez. Y tal. No me hagáis mucho caso en eso. No. Pero de la americana sí me acuerdo. Porque es la que veía de pequeña. Aunque no la he vuelto a ver prácticamente desde entonces. Recuerdo que la reemitieron al principio de los años 2000 en Fox Kids. Y la veía. Pero tampoco me acuerdo demasiado. La verdad. Se supone que deberían haberla puesto en Netflix. Anunciaron para ponerla en Netflix. La serie original. Además una versión con algunos pequeños retoques. Algunas cosas mejoradas. Algunos efectos y cosas por el estilo. Y no la pusieron. Y no han dado aplicaciones. Y todavía seguimos. Y tengo muchas ganas de volver a verla la verdad. La verdad que en Netflix aquí en España. A ver. Deja un poquito que desear a veces. ¿Qué le vamos a hacer? Es que aquí en España tienen un cacao de derechos con todo. Pero bueno. Bueno. ¿Qué es eso? ¿Cómo es la serie? ¿Cómo es la serie? Son estos chavales que te iba contando antes. Estaba Jason el Ranger Rojo con el Thor Tiranosaurio. Estaba Zack el Ranger Negro. Con el Thor Mammoth. Dinosaur Mammoth. Está Billy. Power Ranger azul. Mi favorito. Con el Dinosaur Triceratops. Luego está Kimberly. La Power Ranger rosa. Con el Thor Tiranodon. O Levanter o Dastilo. No sé. Es un Tiranodon. Y la Power Ranger amarilla. Trini. Con el Dinosaur Mammoth. En la serie original era un tío. Esa es la cosa. En la serie japonesa era un hombre. Pero aquí le pusieron una mujer. Y queda bastante curioso porque cuando ve las escenas luchando. Ves que Kimberly en su traje transformado lleva una fardita. Y Trini no. Y tiene algo de pechonalidad. Poquita. Pero tiene. Pero la otra nada. Un tío. Tío, tío. Aunque bueno. Nos lo intentan excusar con que Trini es asiática. Y las asiáticas no tienen tetas. Es una excusa, ¿vale? Hubo polémica. Hubo polémica con todo eso. Y de hecho cambiaron los actores, ¿verdad? Efectivamente. Pero no los cambiaron los actores por la polémica. Cuando empezó la segunda temporada más o menos. Cambiaron algunos actores de la serie. Cambiaron a Zack. Que es un hombre de raza negra. Que era el Paco Ranger negro. Y a ver si va pillando un poquito de donde va el tema. Lo cambiaron por otro chaval. Adam. De asiático. Un muchacho asiático. Para que fuera el Paco Ranger negro. Y a Trini. Que era asiática. La cambiaron por una chavalita. Y era el Paco Ranger amarillo. Era Paco Ranger amarillo. Y la cambiaron por una muchacha de raza negra. Los invirtieron, básicamente. Y también cambiaron a Jason. Por Rocky. Otro chaval. Que este... No estoy seguro. O sea, le hizo por ahí alguna gente que dice que Jason tenía rasgos... O... Latinos o... Indios. No indios de la India. Sino... Apache y eso. Pero la verdad es que yo nunca se lo noté. No. Yo creo que me acabó más latino o algo de eso. No sé. No sé. La verdad es que yo no le veía nada raro. Así que no... En cualquier caso también lo cambiaron. Y con raro no quiero decir que la gente de otras razas sean raros. Sino que no... Que no le distinguía ninguna raza concreta. Quiero decir. Se entiende. Pues esto es un poco de polémica por eso. Pero realmente no lo cambiaron por eso. Lo cambiaron por discusión monetaria. Por lo visto, según se ha sabido después, les pagaban una puta mierda a los actores. Una mierda, mierda, mierda. Y cuando vieron el éxito que había tenido la serie, algunos dijeron... Oye, que mi caché subió, que mi papel tiene peso en la serie. Y la serie se ha hecho muy famosa. Estáis ganando mucho dinerito. Yo quiero que me subáis el sueldo. Y le dijeron a la gente... No. No te vamos a subir el sueldo. Te cambiamos por otro. Y eso fue lo que pasó. Ha parecido a lo que le pasó a Mortal Kombat. A los actores lo que pasa es que ahí hubo también movidas legales de otro tipo. Pero bueno. Más cosas. Por eso, la serie... Estaban los chavales estos que luchaban contra Rita Arpulsa. Que era una especie de hechicera que vivía en la luna. Contra ella directamente en rara ocasión. Ya, ya. Pero te estoy contando. Ella vivía en la luna y mandaba a sus esbirros a la tierra para destruir a los Power Rangers, básicamente. Siempre tenía las mismas estructuras todos los capítulos. Primero enviaba a los masillas. Que eran como... Casnaza, por así decirlo. Eran como unos cosas... Bichos grises. Hacían... Y les pegaban y eran tocos, básicamente. Esa parte de la serie los luchaban sin traje. Porque eran muy malos. Los típicos esbirros. Los esbirros malísimos que no valen panar los masillas. Pero eran muy graciosos por el ruido que hacían. Me hacían mucha gracia los masillas. Era como un pavoso. Siempre. Y eso siempre lo luchaban sin máscara. O sea, que era futaz americano. Luego, mandaba al malo del capítulo. Que era una criatura que había creado o por lo que sea. La mandaba a luchar con ellos. Luchaban transformados. No podían vencerle. Sin transformar. Primero se transformaban. No podían vencerle. Se transformaban. Les vencían. Entonces Rita mandaba al bicho a crecer. Alzaba su bastón. Y el bicho crecía. Y se hacía gigante. Y claro, a veces los gigantes tenían que montarse los Zords. Venían los dinosaurios. Los dinosaurios ahí. Siempre la misma escena. Tienen los dinosaurios saliendo dentro de la tierra de un volcán. Los triceratops. Teranodos. Siempre la misma escena. Pero claro, ya eso molaba. Porque a los niños nos gusta la repetición. ¿Sabes? A los niños eso les encanta. A lo menos a mí me encanta. Y ya pues luchan con los Zords. Y los Zords se fusionan en el Megazord. Que es como un robot gigante. Tipo Mazinger. Y con eso pelean. Y siempre al final. Terminaban matando con la espada. Porque siempre así. Intentan vencerle y no pueden. Y saca la espada. La espada con el rayo. Y clac. Se lo carga. Que la espada era cheta. La espada chetísima. Dices. ¿Por qué no ha sacado la espada desde el principio? Porque si no se acaba el capítulo. Básicamente tiene que durar media horita. Dice directamente. Que hubieran sacado el Megazord del principio. Hubiera pisoteado a los masillas. Ya sea el bicho cuando era pequeño. Y ya está. De hecho que manden al Megazord a la luna. Y se cargue todo a los tías. Y listo. Pero entonces le habrían quitado la gracia. Sí. Pero es que entonces no tenía la gracia. Y ya está. Entonces todos felices. Y ya está. Que dentro de. Cuando graban las escenas. Con los actores americanos. Tenían todavía su intrínculo. Era un poco. Como dice el Rakar. Un poco una serie típica de adolescentes. De los noventa. Con las movidas en el instituto. Las movidas entre ellos. Etcétera. Etcétera. La gente. Estaba en bulky school. O vino la droga. Sí. Ese tipo de cosas. O no. Me hacen bullying. Ese tipo de cosas. O sea. Solían reunirse en un bar. Arnie. Se llamaba. ¿No? No tienen nada que ver con el caso. Aquel. El caso Arnie. No. Los más mayores y todos los más saben a lo que me estoy refiriendo. No te pierdas. No te pierdas. Es que se acuerda. Que cuando salió el caso Arnie. En la tele. Que son. Sabes. Saliendo los del telediario y tal. Yo pensaba. Pero eso es como lo de los Power Rangers. Mi madre. No. No tiene nada que ver con los Power Rangers. Pero Arnie. No. No. Bueno. Arnie era el tío del bar. De donde se reunían los Power Rangers. Y siempre terminaban juntándose ahí. Burger School eran. Son los secundarios. Comic Relief de la serie. Los graciosetes. Que eran malotes. Que siempre estaban intentando fastidiar. A los Power Rangers sin traje. Sin saber que realmente son los Power Rangers. Y están intentando averiguar quiénes son los Power Rangers. Vamos. Del típico. Vamos. Están ahí los Power Rangers. Vamos ahí. A ver. Somos fans de los Power Rangers. Una cosa así. Y daba situación bastante cómica. La verdad es que Burger School. Era una parte bastante interesante de la serie original. Bastante carismática. Que eso no estaba en la original japonesa. Pero mira. Una adición de la versión occidental. Yo creo que él aportaba bastante. Era gracioso. ¿Algo más que quieras comentar de la serie original? O vamos pasando a la peli. No. Sigo que sigue contando. A la peli original. Tengo que seguir contando. Sigo que sigue contando. Sería que eran prácticamente todos los capítulos iguales. Pero había una ligera evolución en la trama. Básicamente. Rita. Pues quería conquistar el mundo. Porque se había tirado. Un bollón de años en la luna. Encerrada. Que la había encerrado Zordon. La versión occidental. De la japonesa. Porque se le fue la olla. Porque le mataron al hijo. Pero bueno. En la occidental. Era así. Pero poco a poco va evolucionando. Y una de las evoluciones que crea. Y una de las tramas más interesantes. Es cuando aparece el Ranger Verde. ¿Quién es el Ranger Verde? Ya he hablado un poquito de él antes. Pero dentro del contexto de la serie. El Ranger Verde. Es un Power Ranger malo. Que está al servicio de Rita. Rita lo crea. Tomando a un estudiante nuevo. Que acaba de llegar al Instituto de Angel Grove. Que es donde estudia. Estudiante típico. Estudiante problemático. Problemático malote. Muy malote. Tommy. Tommy Oliver. Malo, malo. Plan. Yo soy el chulo del barrio. Pues él. Le da poder. Este Power Ranger. Con su medallón. Con su dinosaur. Y con la flauta. Que molaba un montón. Que era una daga. Que era la que tocaba. Ti, tu, ti. Tururi. Y eso era la leche. Veamos todos los niños con la flautita. Todo el día. Con la flautita. Tengo el tono en el móvil. ¿Para cuando me llamo? No tiene. Lo tengo. Y eso. Y era malo. Y se enfrentaba a los Power Rangers. Y claro. Es como. Un Power Ranger malo. Que guay. Y tal. Y al final. Movidas. Termina de donde es bueno. Y ya está. Lo que pasa es que pierde los poderes de Ranger Verde. Incluso ya cuando es bueno. Por lo que he contado antes. Esto es el razonamiento. Detrás de la serie. Pero dentro de la propia serie. Es porque Rita le hace una maldición. Con una vela verde y tal. Y cuando se apaga la vela. Pierde sus poderes. Entonces Zordon le otorga los poderes de Ranger Blanco. Y lo hace el líder. Antes el líder era Jason. Y ahora después de eso. El líder fue Tommy. Menudo Don Gray para el pobre Jason. Pero bueno. Que se le va a hacer. ¿Y qué más? Así que va evolucionando la serie. Y eso. El Power Ranger Blanco verde. Es el favorito de la gran mayoría. Pues cada uno tenía personalidad diferente. Jason en un principio era el líder. Era un tipo digamos el más normal. Tipo guay del instituto. Pero sin semalote. Buen tío. Le gustan los deportes. Le gustan las artes marciales. Después está Zack. El Power Ranger negro. Que estereotipicamente. Como es negro. Le gusta bailar. Le gusta mucho el baile. Qué típico. Muy noventero. Sí. Muy noventero le gusta el hip hop. Y bailar y tal. Y luchaba con un estilo así. De lucha hip hopero. O eso decía él. Porque luego veía el fútbol japonés. Y pegaba igual que lo demás. Pero eso decía él. Que su estilo de lucha era hip hop. Después estaba Billy. Que era científico. Era el más tímido de todos. Pero poquito a poquito. Conforme va avanzando la serie. Va tomando confianza en sí mismo. Y la verdad es que. Mola un montón. Es mi favorito de siempre. Y siempre andaba. Era como el cerebro del grupo. Como Tails. Sí. Algo así. Sí. La verdad es que se parecía bastante a Tails. Sí. Ya veo yo por dónde vas tú. A la hora de escribir tus personajes favoritos. Nunca había caído en eso. Pues hija mía. La verdad es que nunca me había parado a pensarlo. Ya. Está en España. Bueno. Es el inteligente. El que. Era amigo de Alfa 5. Que es el robot que. Está con Zordon. Digamos que. Cuando tenía un problema. Él aplicaba la ciencia para solucionarlo. Porque la ciencia mola. Y siempre iba con tirantes. Después está Kimberly. Que es la chica guapa. La rosa. Que era gimnasta. Era la pija. Pues sí. Pijilla. Que era gimnasta y tal. Y luego está Trini. Que era Trini. La verdad es que no me acuerdo mucho de ella. Porque era la que menos atención le prestaba. Pero se supone que es chica también. Y un poco más. Decidida que. Que Kimberly. No. Era como la amiga de Kimberly. Pero. No tan pija. Es que no me acuerdo mucho de ella. La verdad. Ya te veo. Pues yo. Más que prestaba atención a Billy. Y a Kimberly. Bueno. Más cosas. Más cosas. Pues. Va evolucionando la serie. Bla bla bla. Ya he contado lo de Reyes Blanco. Con el robot Saba. Con el. Tenía el tigrecito y el espada y tal. Que era de otra serie. Bla bla bla. Que me has contado. La película. Claro. Ya te lo he dicho antes. Que podemos ir pasando a la película. Pero tenía que contar. Todos los pormenores de la serie. ¿Cómo se llega a la película? La película. La película que se estrenó en cines. Y tal. Que luego hablaremos de la nueva. Vino en 1995. La fiebre de los Power Rangers. Está. En su punto álgido. Todos los niños con los muñequitos. Esto que se le cambiaba la cabeza. Yo tenía el azul. De todo. Yo tenía. Mío era el azul. De mi hermana. Era la rosa. Que era su favorita. Y de mi hermano era el negro. Ves que era el niño. Éramos niños pequeños. Y nos fijamos en el que nos gustaba cada uno. En mi familia no nos gustaba la amarilla. ¿Qué le vamos a hacer? No es que no nos gustase. Sino que no era el favorito de ninguna. Tampoco el rojo. Ni el blanco. Al verde. Lo recuerdo más. Porque era de mi primo. Cuando vamos a los Power Rangers. Él era el verde. Entonces pues el verde estaba metido dentro de nuestro contexto. Verde blanco. Pero ni el rojo. Ni la amarilla. Le teníamos demasiados cariños. Y no que no le prestábamos atención. Porque no éramos ninguno. Pues. Cosas de niño. Cuando eres niño. Tú eres uno. Y así no. Solo te fijas. Y ya está. Llegó la película. ¿Qué pasa con la película? La película está 100% hecha en Estados Unidos. Y hay un cambio bastante sustancial. Los trajes de los personajes están mejor hechos. La trama de la película va sobre... Bueno. No he hablado de Lord Zed. La segunda temporada de la serie. Cuando ya está el ranger blanco y tal. Llega un nuevo villano. Que no solo se enfrenta a los Power Rangers. Sino que también se enfrenta a Rita. Digamos. No tienen amor o odio entre ellos. Los dos tienen el mismo fin. Pero tienen rivalidad entre ellos. Que es Lord Zed. Que daba bastante mal rollo. Porque era un tío con los músculos por fuera sin piel. Y con el cerebro por fuera. Daba un mal rollo que te caga. Era como un leaker de Resident Evil. Pero más antropomorfo y con una especie de armadura metálica por fuera. Que era más malo que Rita. Era como una especie de mezcla entre Sao Kahn de Mortal Kombat y un leaker de Resident Evil. Una cosa genial. Era muy malo. Y te has olvidado de Goldar. Bueno. Pero es que había muchos villanitos. Había muchos esbirros. El esbirro principal, por así decirlo, de ellos. Que hay que hablar de él. También. Sí. Era un... Yo siempre he pensado que era una araña. Pero dicen que es uno. No sé. Tiene aquí unas cosas que son como patas de araña. Y alas. Y es una armadura de oro. Y bajaba a la tierra y hablaba con los Power Rangers. Y era malo. Básicamente. Bueno. Era malo. Bueno. Y Scorpina también. ¿Te acuerdas de Scorpina? Que era una tía con una armadura ahí. El que hacía los modelos de los bichos. Sí. Los villanos. Los malditos de cada capítulo. Los moldeaban en arcilla y los metían en unos nois. Y con eso bajaban a la tierra. Aunque sí. Es que son cosas súper bizarras. Y genial. Y los masillas. Me encantan los masillas. Bueno. Es que luego. Cuando viene el orfe. Tiene sus propias masillas. Que se supone que son más fuertes. Pero tienen una zeta aquí en el pecho. Que si le golpeaban la zeta. Pues explotaban. O sea. Que de más fuerte es una mierda. Pero ahí estaban. Poner los sistemas de autodestrucción al bicho. En el sitio más visible. Sí. Muy apropiado. Bueno. ¿Y la peli qué? La peli. La peli fue un bombazo. Yo creo que fue la primera película que vi en el cine. Porque la verdad es que me pongo a pensar. No recuerdo ninguna película que viese en el cine antes que esa. Pero es posible que viese alguna. No lo sé. La verdad es que es la primera película que recuerdo haber dicho a mis padres. Vamos a verla al cine. Me llevo mi tía a verla. Y la vimos en el cine. Y fue alucinante. Una de las mejores experiencias que tuve de mi vida de pequeña. Es recordar ahí al cine a ver Power Rangers. Mi hermano la tenía en VHS. Esto todavía la tiene por ahí. Pero no me la quería dejar para enseñarla. Y la cinta estaba quemada de verla una y otra vez. La tenía frita. Me acuerdo que empezaba con los Rangers tirándose con un avión. De un avión montando en tablas. En el aire. Una cosa súper guay. Tablas de snowboard en el aire. Por Dios santo. Tirándose de un avión. Haciendo piruetas en el aire. Qué más guay que eso. Que son los putos Power Rangers. Nada. Más guay que eso. Pues eso. Bueno. La trama de la película básicamente es que llega un villano nuevo. Que es Ivan Oath. Que estaba enterrado en un huevo bajo tierra. Sale como un moco morado que posee a la gente. Y es malo. Entonces le roba los poderes a los Power Rangers. Rompe la cápsula donde está Zordon. Lo liberan Rita y Lord Seth. Y luego se revela contra ellos y los encierra en una bola de nieve. Sí. Y eso. Va al centro de control de los Power Rangers y mata a Zordon. ¡Mata a Zordon! Y en sus últimos hilos de vida Zordon envía a los Power Rangers a... Al romper el... Eso creo que pierden sus poderes. Pero él los envía a otro planeta donde pueden conseguir poderes nuevos. Para poder enfrentarse a Ivan Oath. Y donde se convierten en ninjety. Son vestidos como de ninja y tal. Con nuevos Thor y eso. Sí. Como si fuera Mortal Kombat. Ninjas de colores. Sí. Ninjas de colores. Yo creo que esos se enfrentan a los... Al villano nuevo. A Ivan Oath y tal. Y mola un montón. Bueno, no. Con eso recuperan sus poderes. Es que no me acuerdo de mucho. Vale. Y luego vuelven a la Tierra y ya con los poderes de Power Rangers se enfrentan a los... Ivan Oath. ¿Te acuerdas tú bien de la película? No me acuerdo. Pero tienes que volver a verla. Sí, tengo que volver a verla. Hace como, no sé, 20 años que no la veo. Sí, es que no me acuerdo de mucho. Me acuerdo que me gustaba mucho y me emociono todavía cuando recuerdo algunas cosas. Pero, a ver, la serie, la última vez que vi algún capítulo suelto fue hace 15 años. Y la película 20. Así que tampoco me acuerdo demasiado, desgraciadamente. A ver si Netflix la puto pone de una puta vez porque la quiero ver. Pero bueno. ¿Más cosas de la peli? Sí. Tanto de la peli como de la serie. Yo tengo que destacar algo muy importante que es la banda sonora. Tanto la serie, los temas que hay hechos para la serie. Como la selección de temas que emplearon en la película son totalmente alucinantes. Yo creo que eso realmente es lo mejor que tiene Power Rangers. Porque las escenas de luchas son bastante casposillas. Y vale, sí, se les guarda cariño los que lo vivimos en la época siendo niños y tal. Pero, siendo sinceros, es bastante cutrongo. Lo sabéis. Si lo veo con los ojos de un adulto y dicen, madre mía, ¿qué es esto? Pero, yo creo que nadie puede decir que la música de Power Rangers no es buena. Tanto el tema principal de Mighty Morphin Power Rangers, que me parece brutal. Tal como las músicas que emplean a lo largo de la serie, que son muy buenas. Como la selección de música de la película. Las músicas de la serie, sobre todo el tema principal, está compuesto e interpretado por Bookerhead. Que, para los que no lo conozcan, seguramente, si estás metido en el mundillo de metal, os va a sonar. Pero, para los que no, es un virtuoso de la guitarra muy conocido y muy buen guitarrista. Que es símbolo de calidad. Me acuerdo yo del tema del Green Ranger. Green Ranger Go, creo que se llamaba. Es muy bueno. También, los que habéis visto mi ranking de Mega Drive, el primero, que meto en un juego de los Power Rangers. Tema Fight. Hace poco, redescubrí, porque supongo que su día lo descubría, pero no me acordaba. Que también salía en la serie. Y suena de la puta, hostia, es genial. Me encanta. Que es una de las cosas buenas que tiene el juego de Mega Drive, el de Movie. Que adapta bastante bien la serie. Pero bueno, luego hablamos de él. No, todavía no. Luego hablamos de él. Estoy ahí recorriendo, recogiendo recuerdos de los Power Rangers por rosos de mi mente. No hay guión, no sé si se me ha dado cuenta todo lo que estoy diciendo. No estoy diciendo lo de memoria. Probablemente la mitad de las cosas estén equivocadas. Pero no fíes de mí. Estoy hablando de mis memorias. Que no soy una experta en Power Rangers. Para nada. Pero me gusta. ¿Qué le vamos a hacer? En plan, mi infancia no nos ella. Pues eso. Mi infancia no se ella Power Rangers. ¿Qué va a decir más de replicas? Sí, la música de la película. Hay muchos temas muy buenos. Por ejemplo está Travel de Shampoo. Que es una banda británica que mola. De rock alternativo. Tiene esta de I Got The Power. Que es tan típica de los 90. Y que encaja bien con los Power Rangers. ¿No? Power y tal. Tiene música de los Red Hot Chili Peppers. Tiene... La verdad es que tienen una banda sonora bastante buena. La película. Y obviamente el tema principal de los Power Rangers de Buckethead. Que es brutal. Es uno de los mejores temas de música. De series en general. Que existe. Ahí me encanta. Pasa un poco como con Mortal Kombat. Que hay gente que casi recuerda más la música que la película. Sí. A ver, yo recuerdo la serie. Pero si tú me dices ahora mismo. Solo puedes quedarte con una cosa de Power Rangers. Me quedo con el tema principal de la serie. Porque la de la película es un poquito diferente. El de la serie es que es buenísimo. Si ignoramos la letra. Porque la letra es un poco tonta. De Go Go Power Rangers. Mighty Morphin Power Rangers. Pero lo que es la música. Es brutal. Alucinante. Yo creo que nadie me puede discutir eso. Que no sea buena. Bueno. Ya. Juegos. Bueno, vale. Venga. Luego si quieres hablarme. Hala. Aquí va con el de Mega. El de Movie de Mega. ¿De la película? Este me lo deja sujetar ahí. Bueno, vale. Porque este es mi favorito. Además, de hecho. De Go Power Rangers. Empieza a hablar de él. Es un beat and up de la hostia. Muy bueno. Donde supuestamente sigue la trama de la película. Pero para hacerlo un poco más largo. También mete cositas de la serie. De alguno de los capítulos más destacados de la serie. Por ejemplo, cuando atacaban las criaturas esas de los sentidos. Que era un tío que era como una oreja gigante. Y unas cosas con unos labios gigantes. Todo muy bizarro. Muy japonés. Pues eso. Yo este juego, siempre cuando me suele venir alguien y me dice. Dime juegos de Mega Drive que no sean así muy conocidos. Que sean buenos y tal. Yo este es uno de los que suelo recomendar siempre. Porque además es muy fácil de encontrar. Es un juego muy, muy, muy común. Para ver el éxito que tuvo el asunto en su día. Y bueno, si lo buscáis en Ebay nos va a costar a lo mejor 10 euros. Una cosa así. Y es una pasada. O sea, de verdad. No lo subestiméis. Para decir, bueno, el típico juego de serie tal. No, es un beat and up. Muy bueno. De Van Presto. Que no son mocos de pago. Y, hombre. No es Streets of Rage. Pero está bastante bien. Para jugar a dobles. Ahí el cooperativo está muy guay. Puedes coger cualquiera de los power-renders de la película. El verde no está. Está blanco. Está blanco. Y cada uno tiene sus propias habilidades. Sus propios poderes. Sus propias cosas. Y, bueno. Beat and up clásico. No, no me enseñaremos el de Super. No, no. Clásico como Streets of Rage. O sea, puedes moverte a fondo para adelante. Como tú quieras. Y derrotando enemigos y demás. Quizá la única pega que yo le veo. Es que a lo mejor los enemigos son un poco repetitivos. Y a mí se me hace bastante corto. Es que la serie es así. A mí se me hace corto. La película y la serie son así. Siempre te salen los bipos enemigos. O sea, hay mucho masilla. Entonces, está bien. Porque tú vas por el nivel. Y es como una serie. Primero te van saliendo los masillas. O los 11 estos de Iván. O sea, según toque. Y luego te sacan el monstruo. Te cargas al monstruo. El monstruo crece. Y vas a enfrentarte al monstruo con los Megazor. Puedes controlar los Megazor. Que es lo bueno que tiene esta versión. Está bastante chulo. Y lo de que sea corto. Pues hombre. Sigue la trama de la serie. Como tú decías antes. Lo que pasa es que a la mitad. Hace como una especie de corte. Coge algunas partes de la serie. Empieza con la película. Empieza con una parte de la serie. Y luego termina otra vez con la película. Hace como una cosa rara. Sí, como un flashback. Pero gracias a eso estira bastante la trama. Creo que son... No sé si son 6 niveles. O una cosa así. Y está bastante bien. Bueno, para mí se me hace corto porque me gusta mucho y quiero que sea más largo. De gráficos y demás. Y la banda sonora está muy bien adaptada. Sobre todo porque toma los temas de la serie. Que ellos no se suelen adaptar. Y están muy bien. Pero se adapta además muy bien. Sí, sí. Es un juego muy recomendable. Desde luego. ¿Alguno más? Claro. El de Super. Este sí lo tenemos. El de Movie de Super. Sí. Y exactamente igual que el de Mega Drive. Es un beat en up. Pero es un beat en up distinto. No es el mismo juego realmente. Aquí puedes llevar a los Power Rangers. Con la particularidad de que además puedes llevarlos sin transformar. En la versión de Mega Drive. Los lleva siempre transformados. Desde el minuto uno. Pero en este no. En este puedes llevar a los chavalitos sin transformar. Este también tiene cooperativo. Para los jugadores. Lo que pasa es que no es como el otro. No te puedes mover hacia el fondo o hacia atrás. Sino que... Va por carriles. Va lateral. Espérate. Lo estoy explicando. Va lateral. Desplazamiento lateral. Por ejemplo como el Batman Retus de Super Nintendo. Lo que pasa es que puede saltar del fondo al primer plano. O sea, por ejemplo cuando van a los dos jugadores. Puede ir cada uno por un plano. Y así cubrís las dos zonas. Puede saltar de un rail a otro. También tiene algo de plataformero. Algunas zonas que tienes que ir saltando y demás. Y argumentalmente no tienen nada que ver con la película. No. Pero es un beat en as muy chulo. Luchas por ahí con un portaaviones y tal. Sale y van a ver. Pero porque tiene que salir. Como la película y poco más. Y otra cosa que tiene. Bueno, sí. Los Power Rangers mola. Porque puedes ir con ellos en versión humana. De hecho quizá vas demasiado con ellos en versión humana. No. Puedes transformarte cuando quieras. En cuanto rellenas la barra. Le das algo. Sí, pero tienes que estar buscando este para rellenarla. Pues si no, se te quita. Luego te transformas. Y ya vas con los Power Rangers normales. No malo quizá que cuando vas con los Power Rangers normales. Son todo color swap. Son iguales entre ellos. O sea, solo cambia el color. En el de Mega Drive sí tiene cada uno su propia cosa. Pero aquí es como los niñas de Mortal Kombat o peor. Incluso tienen el mismo casco prepintado. De cualquier forma. Y hombre. Si ya de por sí están un poco sobredimensionados y mazados. Cuando llevas al... Por ejemplo, llevas al Pobo Reña Rosa ni siquiera tiene la faldita. O sea, ves a un tío con un traje rosa. Bueno, así es como Trini. Y quedan un poco raros. Pero no, es que están incluso más mazados que los de la serie. Pero bueno, aparte de eso el lujo está bien. A mí lo que me mola son los sprites cuando están sin transformar. Que realmente se parecen a los personajes. Están bien hechos. Excepto Billy que parece Steve Urkel. Está tan mala Billy. Mi Billy. Mi favorito. Bueno. Más cositas. Aquí el de Game Gear. El de Game Gear. Pues sí que es exactamente la misma mecánica que el anterior de Pobo Reña. El de Game Gear. Igual. Solo que aquí pues... Tampoco te voy a decir que siga la trama de la película. Pero también es una especie de pseudo-beaten-up. Sí, pseudo-beaten-up. Igual que el otro. Exactamente igual. Está bastante chulo. También es recomendable. No sé si decirte si mejor el uno o el dos. Porque es que los dos son prácticamente iguales. Son los dos molos. Además, como ninguno sigue directamente trama de nada, pues... Si te gusta uno, te va a gustar el otro. Y ya está. Además tiene para dos jugadores. Según estoy viendo aquí, el primero también. Sí, 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 son iguales. Es como... A ver si fuera el mismo juego, pero cambiando cositas. Pues ahí te han hecho dos jugadores. Con el Tideogin Gear y a jugar dobles. Y juegos no son los que tenemos. De momento, a ver si nos agenciamos alguno más. Después está el Power Rangers solo de Super Nintendo. Super Nintendo está en el Fighting Edition. Y el normal. Que el normal está basado en la serie, se supone. Pero es un beat-in-up como el de Game Boy. Eso ya se habló antes. ¿Lo he dicho ya? Sí. El que nos queda por comentar es el de Movie de Game Boy, que no lo tenemos. Que es una especie de versión evidentemente muy downgradeada del de Super Nintendo. Y además de Super Nintendo es de Kemco, si mal no recuerdo. No me acuerdo. Pero no recuerdo cuál era la desarrolladora. No me suena. Me parece que sí. No me acuerdo. Era otra. Pero bueno. Estaban bastante bien. Los dos de Movie de Mega Drive y de Super. Pero estaban bastante bien. Los dos son muy recomendables. Para celebrar el treno de la peli. Hice en la red un análisis de los dos. En el mismo análisis tenéis los dos. El de Mega y el de Super. Y así podéis ver. Yo la verdad que recomiendo el otro. El de Mega como el de Super. Los dos tienen sus cosas. Son del mismo género. Los dos tienen cooperativos. Los dos tienen los Power Rangers. O sea, uno tiene unas cosas, otro tiene otras. Pero si os gusta uno, os va a gustar el otro. Pero bueno. Más cosas de la película. Pues eso. Me acuerdo que molaba un montón. Porque ya tenían zorros nuevos. Y fue un poco... A mí por lo menos me resultó un poco decepción. Que los nuevos zorros eran dinosaurios. No. De hecho era un poco raro. Porque el casco y eso. Seguía siendo el mismo. Tuvías el rojo y tenías el casco de tiranosaurio. Pero luego iba con un dragón. Es raro, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué hicieron la película? Porque necesitaban cambiar de serie japonesa. Porque se habían quedado sin metraje. Y ya no les hacían mal los japoneses. Y había que cambiar a la siguiente serie japonesa. Y eso es lo que ha ido pasando con Power Rangers hasta hoy en día. Cada temporada de los Power Rangers. Temporada o dos temporadas. Es una temporada japonesa. De Super Sentai. Y cambia todo. Cambian los Rangers. Cambia la vestimenta de los Rangers. Iba avanzando la trama. Etcétera, etcétera. Nosotros ya las demás series no las hemos seguido. Yo recuerdo... Y es que realmente como era tan pequeña tampoco me acuerdo de mucho. Pero recuerdo que ya a partir de que le cambiaran los zorros a los Power Rangers. Ya no me gustaba tanto. Y ya lo dejé de ver. No sé exactamente hasta Bonde vi. Yo sé que algunos de los Power Rangers antiguos han vuelto a salir después. En series posteriores. En plan pues un cameo, un capítulo concreto. Hay un capítulo creo que sé que mezclan todos. Forever Red se llama. Que mezclan a todos los Rangers rojos que ha habido. Y por ejemplo Billy se metuvo dentro del grupo de los Power Rangers. Hasta Power Rangers en el espacio me parece. Como consultor. Que ayudaba a los Rangers un papel similar al de Alpha 5. Una cosa así. Yo recuerdo que más tarde lo cambiaron por un niño. A Billy. Sí, sí. No sé si te acuerdas. Sí, pero a todos los convirtieron en niños me parece. En la serie original. Estoy hablando de los originales. Los mismos todavía. Después ya de la peli. A Billy lo cambiaron por un niño. Era gracioso porque el niño crecía cuando se convirtió en Power Rangers. Yo de eso no me acuerdo. Pero sí que me acuerdo de que hay una especie de miniserie. Dentro todavía de Mighty Morphin. Que se convierten todos en niños. Todos. No sé de qué hablas, pero bueno. Sí me acuerdo algo de eso, pero muy... Más cosas. Eso va evolucionando la serie y van cambiando las tramas. En Netflix tenéis... No sé si son... La original no. No. Mighty Morphin no está. Pero posteriores tenéis bastantes. Sí, creo que hay un par de series. Creo que está Power Rangers Samurai. Y Wild Force o algo de eso. De las que he habido posteriormente que hay un montón. Muchísimas. No te las voy a enumerar todas. Primero porque no las conozco. La mayoría... Yo ya te digo, solo he visto las dos primeras temporadas. Ni siquiera la tercera temporada de Mighty Morphin Power Rangers. La tercera es esta que te digo que como ya están con los Thor nuevos y tal. Ya perdí interés. Veí algunos capítulos pero perdí interés. Y... No he visto más. Bueno. Pero vamos a la peli nueva, ¿no? La peli nueva, sí. Quería verla porque se supone que era un reboot de la serie. Que adaptaba otra vez la temporada de los Mighty Morphin Power Rangers. Pero... Cambia mucho. Reiniciado. Es un reinicio y cambia muchísimo. Pero bueno. Ya sabéis, si queréis ver la película corta aquí. Por los spoilers. Si les importa poco los spoilers podéis seguir viéndola. Spoiler, si es que da igual, en esa película spoiler tampoco va a saber mucho. Bueno, algunos hay. Vamos. Alguna cosilla de trama si os podéis comer, os lo avisamos. Ya veis que la película tiene trama. Procuraremos dejar los spoilers al final como hacemos siempre, los gordos, para que podáis cortar ahí y eso. Primero que nada, la película, pues bueno. Había que ir a verla con muchos recelos, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ir con una mente abierta. Porque si vas a esperar ver lo que ya vimos en la serie, no. No es así. O la otra película original. O la otra película tampoco. Esta tiene un tono mucho más oscuro, más, diría, bruto. De hecho me sorprendió con algunas cosas de la película. De hostia, esto mueve niños, ¿no es? No. Esto en la serie original no hubiese salido. Es una peli de superhéroes de ahora. Sí. Con todo lo que ello comporta. Y de adolescente. Yo creo que es una película que está bien para adolescentes de hoy. A mí no sé por qué estéticamente me recuerda mucho a Riverdale, la serie, esta adaptación de Archie. No sé por qué. Pero ese tono oscuro, chungo con adolescentes de hoy en día. De que les pasan movidas muy raras que dicen eso. Y cuando yo era adolescente no pasaba. Cosas así. Eso. Ese tipo de cosas. En plan, no sé, te encuentras un cadáver y cosas así. Eso en mi adolescencia no pasaba. Yo nunca me encontré muerto. Cosas de esas. Bueno. ¿Pues qué? ¿Qué te ha parecido a ti la película después de verla? A mí me ha gustado. La verdad es que iba con mucho recelo porque mi infancia, mi infancia. Esto no es como mi infancia. Verás tú lo que van a hacer. Esto, uff. Veremos a ver, veremos a ver. Pero no. La verdad es que respeta bastante el espíritu original. No es casposa. O sea que esa parte del espíritu original no lo mantiene. Pero creo que es positivo. Porque si hubiese sido casposa como la original hoy en día se hubiese como un mojón. No, no. Eso es así. Eso está bien. Además que hay que tener en cuenta que está pensada para un público ya más adulto. Sí, no es para niños. Entonces si hoy en día haces casposa pues la gente va a salir del cine diciendo pero que acabo de ver. Y aún así pues alguna salió del cine diciendo pero que acabo de ver. Yo creo que es una película para que lo vean los que vieron la serie. Porque para alguien que no conozca a los Power Rangers pues resulta bastante ridículo el propio concepto de los Power Rangers. Y aún siendo la película para en serio la verdad es que un poco ridículo es. Digamos que el problema de la película es que es demasiado específica. Porque es lo que dice ella. Es para gente que vio la serie original. Pero encima tienes que ir con menta abierta. Porque si tú llegas y... Ah, esto va a ser una mierda. Esto va a ser una mierda. Y desde el primer minuto de la película... Ah, se han cargado no sé quién. Ah, fulano no es fulano. Ah, esto no tiene nada que ver. Pues se acabó. Pero bueno. Hombre, no sé. Si la llevas a un niño de hoy en día pues yo qué sé. Seguro mejor se lo pasa bien. Sí, pero yo creo que no es para niños. No, no la veo yo muy para niños. No es muy para niños. Yo creo que es para adolescentes de hoy. Tú llevas a un chavalito de 14-15 años y le molará, seguro. Porque es ese rollo. Pero adultos que crecimos con los Power Rangers probablemente nos guste por el cariño. Adultos que no crecieron con Power Rangers van a decir qué puta mierda es esta. Y niños de hoy en día no la llevaría a verla porque es que hay algunas cositas un poquito fuertes. Entonces pues no la veo para niños. Bueno, ¿y qué? General, ¿qué cada personaje cómo lo ves? La verdad es que bien. Lo que más positivo le sacaba a la serie, a la película, es que intentan darle bastante profundidad a los personajes. Personajes humanos. Bueno, cosa que en la serie original no tenía tanto peso. Aquí, las dos horitas que dura la película, pues la primera hora o casi hora y media, los personajes sin transformar y sus problemas de adolescente, intentando comprender a los personajes, básicamente. ¿Por qué eres reverde? ¿Por qué el mundo me ha hecho así, básicamente? Explicando eso. Yo creo que ahí falla un poco porque a algunos personajes les da bastante más importancia que a otros. Bueno, quiere decir que en la serie original también más o menos se hacía, pero... Sí, en la serie original protagonista Jason, Kimberly y Tommy y los demás, bueno, quizá un poco Billy, pero los demás estaban bastante ignorados. Aquí yo creo que el que más les da más papel protagonista es a Jason y a Billy. Y luego a Kimberly la tienen ahí como a la típica niña de ahora. La tía buena porque tiene que haber una tía buena. Sí, y los otros dos están un poco más como en plan, hola, estamos aquí. Ah, muy bien. Sí. Y están como a sus cosas, pero que tampoco se le da un trasfondo. Bueno, a Zack le dan un poco de trasfondo con el tema de la madre y tal, pero tampoco tiene mucho peso. Cada uno tiene su historia personal, por así decirlo, pero no se profundiza tanto como con nosotros. No. Básicamente aquí cambian bastante los personajes. Está Jason, que es un deportista prometedor, pero que es un liante. Es como Tommy en la original. Sí, como Tommy en la original es un malotillo. Y como le gusta hacer cosas malas, como colarse en el instituto para soltar un toro y hacer bromas sobre masturbación a animales. Es que la película empieza así. Infantil. Con bromas sobre masturbación a hacer masturbación a todos. Infantil. Entonces, ya os lo digo por si vais a llamar a los niños, para que veáis un poco de cómo va la película. Pues es que es un liante. No tiene mal corazón, es un buen chico, pero mete la pata mucho. Le gusta mucho liarla y por eso pierde. Esta tiene arresto domiciliario y pierde su carrera como deportista de élite. Y él está y tiene su dilema interno porque estoy echando mi vida a perder, pero no puedo evitar ir a liar a la parda. Y por Dios que he hecho y estoy decepcionando a mi padre y ese tipo de cosas. Más cositas. Luego está Kimberly, que es una guapilla, la típica tía buena y tal, pero que tiene un oscuro secreto y es que compartió las fotos pornográficas de su mejor amiga con todo el mundo. Y eso no está bien. Problema de adolescente de hoy en día. Problema de adolescente. Eso en mi época no pasaba. En mi época, primero nadie te pasaba fotos en bola de ningún compañero de clase. Y segundo, si por lo que fuera rondaba, si se lo pasabas a un compañero no se leaba. Era como, yo qué sé. Aquí las cosas son diferentes. Un cárcel, vamos a acabar con ella. No sé, eso en mi época no pasaba. El instituto mío no pasaba. Cosa de ahora. Más. Luego está Zack, que Zack, caso curioso, en la serie original Zack era de raza negra y aquí es raza asiática. Cosa que me despierta un poquito el toque porque el asiático es Adam. Podían haberle puesto a Adam para que fuese el mismo personaje, pero no. Y si no querían hacer lo mismo, querían rebotearlo. Sí, pero coño. No, es Adam. Ese es Adam, no es Zack. Es que además se comporta más como Adam que como Zack. Entonces, pues, ¿por qué? Si vas a hacer que se comportase como Adam y que físicamente se pareciera a Adam, ¡Di que es Adam, coño! Pero si lo que querían era que no pareciera a ellos. Los demás medianamente se parecen. ¿A este qué le pasa? Medianamente. Que estás colgado. Colgadísimo de la vida. Tiene su madre enferma y no sé qué coño le pasa por la cabeza, pero estás colgadísimo. O sea, en plan, me voy a tirar por un barranco porque me sale del... Lo voy a decir del coño, pero no tiene coño. Más cosas. Me sale de los huevos y cosas así que dices tú, tío, ¿Estás malito de la cabeza o qué te pasa? Luego está Trini, que es autista. Bueno, no iba a decir que es autista, pero no. ¿Qué dices? No, es el fili. Pero, en plan... Que no me sale la palabra, coño. Antisocial. No. Pasa de todo el mundo. No. Eso de... Hermitaño. Hermitaña. ¿Eso es lo que he dicho? Que ya, en plan, yo estoy sola porque quiero estar sola y no quiero que nadie se acerque a mí porque soy emo. Una cosa así. Que luego explica por qué. Pero bueno, no tenemos más detalles. Soy emo y no se acerquéis a mí. No quiero que nadie sea mi amigo porque nadie es mi amigo. Y en plan... Shadow. Para que sean fan de Sonic. Y ya está. Y Billy... Eso es su trasfondo, básicamente. Y luego está Billy, que... Billy es autista, pero de verdad. Tiene otra... Está... Él mismo lo dice yo. Estoy en el espectro. Y mola un montón. Billy es el mejor personaje de toda la película. A mí, por lo menos, ya me encantaba el original. Y este iba con bastante recero porque lo han cambiado mucho. Y me dijo yo, a ver, Billy original era fan de la ciencia, pero no era autista. Porque este lo hacen autista. Billy original no era negro. ¿Por qué me lo ponen ahora negro? Que no es por racismo. Porque... Mira, ahí está Zack y yo quiero que se haces a negro. Porque es Zack, no Adam. Y aquí por qué me lo cambian. Pero que va. El personaje es la hostia. Está genial. Los cambios que han hecho le quedan muy bien. Y mola un montón. Billy es lo mejor de toda la película. Es... Muy... Es realmente el corazón de este grupo. de Power Rangers. Se supone que el líder es Jason, pero yo creo que el líder es realmente Billy. Por cómo se comporta y cómo todo lo hace. Todo gira en torno a Billy. El grupo está unido por Billy, básicamente. Y es genial. Y además es súper achuchable. Y es genial. Es maravilloso. Me encanta. Es muy buen personaje, la verdad. Muy adorable. Muy carismático. Es el más carismático de todos, con diferencia. Y mola un montón. Más cosas. Alfa. Alfa es un robot, igual que antes. Sí. Lo que pasa es que es un poco más chulo. De la cuenta, ¿no? Sí. Te hacen querer desconfiar de Zordon en la película. Cosa que ya te digo, la serie original Zordon no... Es más severo. Sí. Más severo y... Como que parece que tiene... Sin meternos a spoiler. Parece que no está siendo todo lo sincero que debería con los Power Rangers. Y que realmente no les interesa salvar a la Tierra, sino salvarse a sí mismo. Puedo decirlo así. Bueno. Más o menos. Más. Está Rita. Que Rita en esta serie... Bueno, en esta serie, en esa película. Es un Ranger. Es un Ranger verde. Ya nos metemos un poco en spoiler, ¿no? No, porque se ve al principio. Ya. A ver al principio no van a empezar, pero vamos. Pero es realmente la trama de la película. La trama de la película es que hubo un grupo de Power Rangers en la época prehistórica. Donde todos murieron menos... Eso se ve al principio. Es la primera escena de la película. Murieron todos menos Zordon y Rita. Rita fue quien mató al resto de Rangers. Porque se corrompió. Quería más poder. Y mató a su equipo de Rangers. Y Zordon era el Ranger rojo. Era el líder. Y se encargó de guardar los medallones de los Rangers. Que aquí son como cristales. Para que en un futuro, un grupo de personas dignas puedan convertirse en Power Rangers y salvar a la Tierra. Básicamente. Salva a la Tierra de Rita. Que Rita sigue por ahí. Viva. En este caso estaba en el fondo del mar. Bueno, más a Lile y Lile, ¿no? De más detalles ya. Ya has contado demasiado. ¿Qué pasa con Rita? Que es mala, obviamente. Y es Ranger. Pero con respecto a lo original, ¿cómo es? Hombre, no es una bruja en la luna. Aquí es una tía buena. Scorpina. De hecho, me recuerda más a Scorpina que a la propia Rita. Se parece bastante a Scorpina. ¿Verdad? Es como una mezcla rara. Sí. Como si hubieran mezclado a Scorpina, a Rita y al Ranger, ¿verdad? Sí. Una cosa un poco rara. Y su razón de ese es encontrar el Cristal Zeo que está en el centro de la Tierra. Que explican que el Cristal Zeo es lo que le da la vida a la Tierra. Y si Rita se hace con él, destruye el poder. Destruye toda la vida en la Tierra y tal. Y el poder, el deber de los Power Rangers es defender el Cristal Zeo y defender la Tierra. Y saca por ahí a Goldar, pero Goldar no es. No es Goldar. Durante toda la película, Rita se va buscando oro por todo sitio. De hecho, hace mucha broma de arrancarle dientes de oro a la gente y eso. Para conseguir oro y poder hacer, crear a Goldar. Que Goldar es un monstruo dorado, enorme, gigantesco. Y ya está. No es como el Goldar de la serie. Ni habla, ni nada. Ni es un esbirro realmente. Es como estos monstruos gigantes que salían en la serie original para morir. Pues eso. Básicamente eso es Goldar. Sí. Y no es mucho más. Durante toda la película van tratando a cada uno de los personajes. Viendo por qué no se llevan bien entre ellos. Y al final se van haciendo amigos. Y para poder metamorfosearse. Porque para poder metamorfosearse tienen que confiar todos en todos. Y no consiguen metamorfosearse. Bueno, pues ya está tratando mucho en detalles. Son spoilers. Hay que advertir que si vais a ver la película esperando ver la acción. Me vais a quedar con las ganas. Muy poca. Porque prácticamente la acción está al final. Y muy poquito. Se me hizo muy poco eso. Y poquito. Sí, la verdad que se quedan pocos cansan en eso. Es más trama que otra cosa. Y más tiempo los muchachos allí con sus vivencias. Que luego los Power Rangers. Quizá ahí se queda un poco... Hubiera podido... Hubiera estado mejor equilibrar un poquito. Es que, de hecho, sí. Realmente, si le quitas el nombre. Y le pones otra cosa. También te crees que sea así. Si le quitas esas últimas escenas de lucha. Con los padres de los Power Rangers. Y tal. Pues es una película de adolescente normal. No... De todas formas, no sé. Aparte como que se lo han intentado guardar todo para una secuela. Va a meter que hay más Power Rangers. Pero me parece a mí que secuela va a ser... Me parece que poca va a ser. Porque no ha recaudado demasiado. Así que no... Me parece que no va a haber secuelas. Y eso que dan pie al final de la película. Y una cena al final de los créditos que da pie a una secuela. Sí, este era el típico de los créditos. Me parece a mí que es poco. Vamos a ver. Pero bueno. A ti qué te parece, entonces. Bien. A mí me gustó. Sobre todo precisamente me ha gustado que se centren más en los personajes y menos en la lucha. Aunque los Power Rangers se supone que es la lucha y tal. Y además las partes en las que están transformados luchando se me hacen que sobran. Sobra totalmente. No... No está demasiado bien llevado. No es espectacular. No... Yo agradezco que hoy en día en las películas me están trama. Hombre, si es de una película de la acción de los Power Rangers quizá debería llamar medio más acción. Pero yo hoy en día agradezco que las películas me están trama. Porque hoy en día parece que estamos en el mundo al revés. Antes, tú te ibas al cine a ver una... Te contaron una historia, una trama, un argumento, con el trasfondo que fuera. O luego tuviera la acción que tuviera. Pero ibas por la historia y tú te ponías a jugar a un juego por la diversión y por la acción. Hoy en día no. Hoy en día parece que los juegos molestan que tengan acción. Tienen que ser todo con un trasfondo de la leche y no sé qué. Y un argumento de la hostia. Y en cambio llevas a la gente al cine y en cuanto no se han pegado de hostias a los cinco minutos... Ya es una mierda porque es un aburrimiento porque están todo el rato hablando. Es una cosa muy curiosa que pasa hoy en día. Que parece ser que a las películas se les demanda acción y a los juegos se les demanda argumento. Muy curioso. Cosas raras que pasan hoy en día, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Y mira que tiene escenas de acción pero sin transformarse. Esa es la cosa. ¿Qué pasó con la película del planeta de los simios? Que era una puta mierda porque se estaban todo el tipo hablando. Bueno, me acuerdo cuando salimos de cine. Nosotros encantados porque nos había gustado mucho la película y toda la gente... Vaya mierda, vaya mierda, toda la película hablando, toda la película hablando. Nada más que salen monos al final. Argumento, trama... Y además que precisamente en el origen del planeta de los simios está muy bien llevada. Muy buena película. Es que es eso. O sea, parece ser que la gente está en el cine ahí y está inquieta. Está... Dame acción, dame hostias, dame no sé qué coño. Siéntate, relájate, tranquilo, que no tienes que hacer nada más. Y presta atención a la película. Que es como se han visto las películas de siempre. Pues ahora no, están ahí. Mataros, mataros entre vosotros. En cambio luego les pones un juego y están así. Contadme historias. Venga, que salgan escenas. Y si les metes un poco de acción que tengan que jugar... ¡Ah, qué mierda! Esto no es lo de mi infancia. Es el mundo al revés. Yo creo que en algún momento en la historia nos hemos metido en el mundo al revés. Y... No nos hemos dado cuenta. Pero son ese tipo de cosas que pasan hoy en día. Antes los juegos eran... ¡Aaaaaaah! Y ahora los juegos son... ¡Ah! ¿Qué me cuentas? Pues... Está bien que tengan historia, hombre. Sí, pero coño, esa es una cosa rara, ¿no? Se ha dado la vuelta a la tortilla. Que lo suyo está en equilibrar un poco. Pero bueno. ¡Más cosas! Sobre la peli esta. Pues eso. Que para mí realmente... Todos los temas de transformación y tal... Casi que sobra. Sí, hombre. Tiene que estar porque son Power Rangers. Pero... Son apenas media hora al final de la película. Y es todo muy... ¡Venga! ¡Pum! ¡Pum! Tanto lío para esto. Apenas nada. Es como... ¡Venga! ¡Pum! ¡Ya! Aquí te pillo, aquí te mato. Y no... No lo veo bien llevado en esa parte. Pero el resto de la película me gustó mucho. Sobre todo eso. Cómo se relacionan los personajes entre ellos. Cómo va evolucionando. Cómo vamos descubriendo más del pasado de cada uno. Y por qué es como es. Y me gustó. Me gustó un montón. Eso sí me gustó mucho. Sobre todo ya te digo el personaje de Billy. Que es el que realmente hace que funcione. Todo el grupo. Porque cada uno va a su bola. Ninguno confía demasiado en ninguno de los demás. Esto Billy. Billy... Es la primera vez que tiene un grupo de amigos. Y quiere ser amigos de todo el mundo. Y se sacrifica por todos. Y hace que realmente todos estén unidos. Y... Es muy buena. Es muy buen chaval. Muy bueno. Entonces, ¿en qué condiciones os recomendamos ir a verla? Pues... Mente abierta. Ya lo hemos dicho. Si conocéis los Power Rangers, tenéis mente abierta. Mente abierta. No esperéis encontrar lo mismo que en la serie original. Pero no. ¿Por qué no? Encontraréis algún guindito. A ver. La trama no es que sea de Oscar. No. Si estáis un poco cansados de que en todas las películas, desde el minuto o uno, ya se estén dando de hostias. Pues aquí vais a tener un poco más de descanso. Tiene una estética diferente. Que puede llamar la atención. Mente abierta sobre todo. Y bueno. No sé si recomendar ir a verla al cine y soltar ocho pavos por verla. La verdad es que... No. Nosotros la vimos en el Día del Espectador. Que bueno. Más baratito. Pero... Yo creo que es una peli que está bien para verla cuando la pongan en la tele. Porque además, como tampoco es muy espectacular. Porque la escena de acción es muy poquito. Pues tampoco te pierdes mucho si lo ves en tu casa. La verdad. Pero bueno. Está bien. A mí me gustaría que hubiese secuela. Y así no tienes que aguantar a gente hablando sobre la película. Dando patas en los asientos. Y esas cosas que pasan en el cine hoy en día. Que yo no sé por qué no vuelven los acomodadores. Es que es insufrible. O te vas a horas en las intempestivas en las que no haya nadie. O siempre, siempre hay alguno hablando. Comentando cada escena de la película. Que se cree que está en el salón de su casa. O viendo un vídeo de YouTube. Y está ahí analizando cada escena de la película. Con sus amigotés hablando. Porque el cine se va a hablar. Todo el mundo lo sabe. O el caso de la típica familia que lleva a sus niños. Y a los cinco minutos de película lo saca. Porque esa película no es para niños. No. Eso no nos ha pasado mucho. O sea. Va a ser una película. En este caso. Bueno. Puedes caer el error de llevar niños a los Power Rangers. Vale. Pues se supone que es de todo ese. Pero ir a ver Deadpool. O Terminator. O cosas así. Con una recua de niños. Los niños por ahí saltando. Gritando no sé qué. El padre mirando el móvil. Pues además solo suele haber uno o dos padres. No suele haber más. Una recua de niños. Supongo que les encaje tal o vecino o lo que sea. Y allí pasando de ellos. Desfilando al baño. Hasta que se aburren y mitad de la película se va. Hay que ir al cine a putear. A la gente que quiere ver películas. Yo no sé por qué la gente paga una entrada. Para meterse allí. Para hablar. El cine no es barato. Y así tiene que pagar entrada para todos los críos. Por más barata que sean las entradas de los niños. En mis tiempos. Voy a hacer dar unos cebolletas. Pero en mis tiempos en el cine. Se ponía uno a hablar o a meter ruido o lo que sea. Y lo echaban a patas. Venía al acomodador. Y lo echaba a patadas del sitio. Y no pasaba más. Pero vamos. Hoy en día pues da igual. Al cine se va a hablar. Y a dar patas en los asientos. Y a hacer el cerdo. En general. Que dejan el cine repugnante. Pues bueno. Más cosas. Yo creo que ya está. ¿No? Sí. Es que realmente no hay mucho más que contar. Menos de que nos pongamos a contar spoilers de cada uno. De lo que le pasa para cada persona. Deja algo por si la quieren ver. Sí. Porque tampoco es que tenga mucha chicha. Si os lo cuento todo. Ya os lo cuento todo. Y no tiene ningún interés que la veáis. Pues bueno. ¿Juegos de hoy en día de los Power Rangers? Sí. Sí que hay. Hace poco sacaron un beat'n'up. Para las consolas digitales de hoy en día. Un descargable. Que está bien. Porque además te juntaba yo. Team Rangers de diferentes generaciones. No solo están los Mighty Morphin. También está el juego de móviles. Es el Power Rangers de que si... Aquí juegas todo. Sí. Bueno. Ya hace todo el día que no juego. Pero si estaba jugándolo. Que es un estilo al Mortal Kombat X Mobile. Sí. Es un juego de lucha de móviles. Que la verdad es que no está mal. Es un poco escaso. Pero te entretiene. Y no sé si había alguno más. La verdad es que estoy un poco perdido. No sé. Muchos juegos hoy en día de los Power Rangers no hay. En generaciones anteriores. En DS y tal. Si había más. Pero más basados en... En la serie del momento. De los Power Rangers. De Power Rangers Samurai. O de Power Rangers Turbo. A lo mejor te metan en los originales como extra o algo de eso. Pero un poco más. Sí. No hay mucho más. La verdad es que echó a falta un juego de Power Rangers en condiciones. Este último que ha salido descargable. La verdad es que tiene muy buena pinta. Pero no lo he podido jugar. Así que no voy a decir nada. Que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Vamos. A falta de eso. Yo ya os digo. Si queréis jugar al menos a un juego de los Power Rangers. Yo lo que recomiendo es este. El de Mood. De Mega Drive. Hombre. Si no tenéis Mega Drive y tenéis Super Nintendo. Pues el de Super Nintendo también. O incluso los dos. Si tenéis las dos. Pero si solo hubiera uno. Yo este a mí sé que me ha gustado. Ah, lo que sí. Si tenéis Minecraft. Han metido un montón de skins de los Power Rangers gratuitos. Para todas las versiones de Minecraft. Y que mira. Una manera de jugar los Power Rangers. En Minecraft. Bueno. Pues ya está, ¿no? Creo que sí. Iremos subiendo a lo largo de esta semana. Vídeos pequeñitos. Y ya os digo que no os preocupéis. Que el de Dreamcast llegará tarde o temprano. ¿Eh? Dale un poco de paciencia. Que llegará tarde o temprano. ¿Más cosas que quieres tú decir tú del canal? No, del canal no. Pues nada. Yo es que este vídeo no es para que aprendáis cosas. Porque ya te digo que estoy haciendo todo de memoria. Y no soy ninguna experta. Pero estoy contando mi historia con los Power Rangers. Por si os interesa. Hacía ilusión a ellos. Hacía ilusión hablar de los Power Rangers. Aunque no tenga ni puñetera idea. ¿Vale? Así que eso. Mi infancia. Además ya hacía tiempo que no hacíamos uno de estos de... De películas. Hay que aprovechar que hay pocas películas que tengan juegos. Así que... Películas de hoy en día quiero decir que tengan juegos. Así que hay que aprovechar cuando vemos una. Para poder hablar de esta excepción que son juegos de películas. Pues eso. Bueno. Pues ya está, ¿no? Sí. Pues vete despidiendo. Bueno, pues espero que os haya gustado. Blablabla. Power Rangers. Metamorfosearse. Viva Billy. Y nos vemos en el próximo vídeo. Etcétera, etcétera. Y el día el mejor de todos. Por mucho que digáis que no. No. El mejor no es Tommy. El mejor es Billy. Siempre. De toda la vida. Vale. Ya está. ¡Ay! Una anécdota. ¿Qué? Billy. Tanto la serie original como la actual. Como la película actual se llama Billy Cranston. Como el actor. Que el que hizo Breaking Bad. Se llama... Cranston también. ¿Brian? ¿Cranston? No me acuerdo. No sé de qué está hablando, pero bueno. Sí, hombre. El actor este tan famoso. Y dice tú, mira el mismo apellido. Qué casualidad. No es casual. Resulta que este hombre. Trabajó en la serie original de Power Rangers. Poniéndole voz a algunos de los monstruos. Y en su honor. Le pusieron el apellido al personaje. Y ahora resulta. Que en la película nueva. El hace de Zordon. Así que. Eh... Es la pescadilla que se muerde la cola. Es que no me acuerdo cómo se llama el hombre. Ahora mismo. También hay una secuencia. Que sale en dos de los Power Rangers antiguos. De fondo. Como en plan de público. Pero... No vas a decir ni quieres ni nada. Pero estabas atento. No aporta mucho. Está ahí. Está ahí. Y ya está. Pero es un camello. Pues estar atentos a la gente que salga por ahí de fondo. Que... Ahí se abre carajos. Bueno. Pues ya está, ¿no? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Despídete de... ¿Por qué ya hemos creado Brian Crasto? Creo que sí. Brian Crasto. Me parece. No me acuerdo. Ahora se seguirá aquí dos o tres horas. No. Cuando cada vez voy a mirarlo en el móvil. Porque ahora me pica la curiosidad. Bueno. Me quedo en blanco. Pues nos vemos en siguientes vídeos. Y por mi parte hasta la próxima. Y tú despídete cuando quieras. Pues eso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.